Saludos estimados amigos, jóvenes de 50, 60, 70 y 80 años de edad y más. Bienvenidos. Hemos preparado este video para darles a conocer, según nuestro criterio, los 10 mejores atletas en la historia deportiva de Nicaragua. Este análisis lo hemos hecho con ayuda de dos o tres amigos que nos han colaborado y hemos compartido opiniones, criterios y formas de pensar. Por supuesto, queremos aclarar que hay otros cronistas deportivos, periodistas que se dedican al mundo del deporte que tendrán su propio criterio, su propia lista y es válida porque también son profesionales del deporte. Nosotros, con nuestros conocimientos bastante limitados, ya que no somos periodistas, pero hemos ahí preguntando, preguntando, hemos elaborado esta lista. Antes de continuar, te vamos a hacer la invitación para que te quedes al final del video y así conozcas quién es el número uno. Y si te gusta el contenido, nos regalas un like y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal Prinza Polka USA, canal hermano de Music Nicaragua Radio Prinza Polka. Vamos a comenzar de inmediato. El número 10. Vamos a ubicar aquí, en la casilla número 10, a una gran deportista nicaragüense. Ella es una chica muy simpática. Ahí la tenemos, Zaira Laguna. Esta muchacha es muy dedicada al deporte, muy disciplinada. Ha puesto en sus entrenamientos alma, vida y corazón. Ha sobresalido tanto a nivel nacional como a nivel internacional en ese ramo tan difícil que es el judo, karate y esas luchas asiáticas. Es un deporte, no crean que es un deporte fácil. Es un deporte, según dicen expertos, difícil para el hombre y para la mujer, pues muchísimo más todavía. Eso dicen algunos expertos, ¿verdad? Así que, nuestras felicitaciones a Zaira Laguna. Conózcala. Ahí la tenemos en pantalla. Muy bien. Y ahora vamos a pasar al número 9. Agarre pues su tablete, su pata de gallina, su silla muca, de su sorbito de café negro en su tarro, en su tacita de café, bueno, o tibio. Lo que tenga a mano. Aquí tenemos el número 9, la posición número 9. Nada menos y nada más que el gran Porfirio Altamirano. Pitcher nicaragüense y, por supuesto, también gran bateador. Lo hemos escogido en compañía de un gran amigo nicaragüense de apellido Soma Riva, que era pelotero, jugó en la costa atlántica, en México, hizo intento por integrarse a la liga mexicana de béisbol, pero por razones de salud, pues no pudo hacerlo. Aquí pues tenemos el número 9, el gran Porfirio Altamirano. Le ganó a Cuba cinco carreras por cero en el año 1976, en Colombia. Porfirio Altamirano tuvo también una actuación bastante destacada con el equipo de Venezuela, los Águilas del Zulia. Y en Estados Unidos militó en la triple A. Lamentablemente, pues por razones que por ahora se nos escapa, no pudo llegar a las grandes ligas. Sin embargo, eso no le quita mérito. Ahí está, posición número 9, Porfirio Altamirano. Gran deportista. Y ahora, estimados amigos, nos vamos a la posición número 8. Esta posición huele a honrón. Agárrese en su pupitre, en su pata de gallina. Igual es a honrón. Esta posición le corresponde, se la hemos asignado ahí. Ahí lo tenemos, el mejor gacher de Nicaragua de todos los tiempos. Todos los tiempos. Incluso, yo me atrevería a decir que en el futuro tampoco se vislumbra uno como él. Decimos que el número 8 que se lo hemos asignado al gran Vicente López huele a honrón. Y es que fue por aquel dramático cuadrangular que le pegó a Cuba aquel diciembre de 1972. Creo que fue 3 de diciembre. Noche memorable. Vicente López. Ahí está. Nuestro respeto, nuestro cariño para él. Aunque, bueno, nos estaban comunicando que no hace mucho falleció. Así que, ni modo. Ahí vamos todos. Vicente López. Y ahora, amigos, vamos a proseguir. Vamos a llegar a la posición número 7. La posición número 7, ok, la tenemos para un gran deportista. Pitcher y buen bateador. Nacido en Corn Island, Nicaragua. Bonar Lucy. Ahí lo tenemos en pantalla. Este joven, pues, muy destacado. Un gran deportista en la década de los años 70. Más que todo en los primeros años de la década de 1970. Bonar Lucy. Ahí lo tenemos. Un gran deportista de nuestra costa atlántica. Y ahora pasamos a la posición número 6. ¿Listo? Ahí nos vamos. Ahí tenemos. Lo reconoce. La posición número 6 se la hemos asignado a un gran deportista también. Es que, definitivamente, Nicaragua es tierra de grandes artistas y deportistas. Aquí estamos hablando de deportes. Este es Eduardo Mojica. También conocido como Ratón Mojica. En la década de los años 60. Este muchacho, Eduardo Mojica, pues, prácticamente paralizaba la ciudad capital y toda Nicaragua con sus peleas. Especialmente la que tuvo con el tailandés Charchar Chanoi. Algo así se pronuncia. Tailandes si era. Fue una pelea que, bueno, prácticamente Nicaragua quedó paralizada. Y creo que duró los 10 rounds. Según tengo entendido, pues, no estaba en juego el título mundial que tenía Charchar Chanoi. La pelea, pues, la ganó el ratón, pero no estaba en juego. Fue una victoria, pero un poquito agridulce. Porque el Eduardo Mojica, pues, no pudo conquistar el galardón, el campeonato mundial. Así que ahí tenemos, ocupando la posición número 6. Y ahora pasamos a la posición número 5. John Cajina Jr. Este es otro joven que tuvo una participación destacada en los deportes. Este, en los barrios donde era conocido, pues, siempre fue respetado. Se ganó el cariño de sus amigos, de los vecinos. Y llegó a ocupar, él era, no recuerdo si era peso mosca, mini mosca, pero por ahí anda, era. Llegó a estar rankeado como el número 2 del Consejo Mundial de Boxeo. Sí. Este, les quiero explicar que estar rankeado como número 2 en el Consejo Mundial de Boxeo, en la década de los años 70, era de gran trascendencia. Porque eran dos organizaciones mundiales, las que en ese entonces existían en todo el planeta. O sea, está rankeado en la posición número 2, muchacho. Este es un gran mérito, una gran hazaña. Claro, en la actualidad hay muchas organizaciones deportivas y, bueno, las cosas han cambiado. Así que, honor, respeto y gloria al gran John Cajina Jr. No sabemos qué fue de él, si estará vivo. Bueno, entonces ahora, de la posición número 5, vamos a pasar a la posición número 4. Ahí lo tenemos. ¿Lo reconocen? El gran Vicente Blanco. Orgullo del Departamento de León. Bravo, como todos los leoneses. Valiente, aguerrido, disciplinado. Lamentablemente, según recordamos, pues para el año 1975, por ahí si no nos equivocamos, en su pelea con el canadiense Art Haffey, ahí el canadiense logró pegar un golpe bien fuerte en uno de los oídos de Vicente Blanco. Vicente Blanco perdió esa pelea y después de esa pelea ya no volvió a ser el mismo de antes. Él estaba, para esa época, cuando ya Alexis era campeón mundial, él estaba como número 4 en el ranking de los 10 mejores. Imagínese estar en esa posición cuarto en el ranking mundial en aquel tiempo donde solo había, repetimos, dos organizaciones de boxeo. Esa es una hazaña, pues, que no cualquiera lo hace. Ahí tenemos, pues, a Vicente Blanco, Vicente Llambito Blanco, del Departamento de León, ocupando la casilla número 4. Y aquí tenemos la casilla número 3. Vamos a enfocarnos en la persona que está en el centro. Es nada menos que Francisco Coronado, del barrio Monseñor Lescano, también de Managua. Se dice, pues, que Alexis Arguello y el doctor Coronado, pues, tenían una amistad, eran del mismo sector, o más que todo, pues, frecuentaban, no era que era específicamente, pues, era su barrio, sino que frecuentaba bastante el barrio Monseñor Lescano. Ahí, pues, tenemos a Toro Coronado, acompañado a la izquierda de Vicente Blanco y a la derecha a Alex Santana Aguido. ¿Ha oído hablar de Alex Santana Aguido? Un gran deportista también de la década de 1970. Alex Santana, haciendo un paréntesis, Alex Santana Aguido tuvo dos peleas tremendas. Una con Guti Espadas, en el año 1976. Guti Espadas era un peleador mexicano, pero de esos que tienen potencia pegada, pues. Guti Espadas estaba en su mejor momento cuando se enfrentó al nicaragüense Alex Santana Aguido y, lamentablemente, pues, Alex Santana, pues, perdió la pelea. También tuvo otra pelea dramática con el chileno Martín Vargas. También Alex Santana, pues, tuvo la, bueno, la mala suerte de enfrentarse a esos boxeadores cuando justamente estaban en sus mejores momentos. Martín Vargas, bueno, ahí tenemos a estos tres grandes, pero la posición número tres es para la persona que está en el centro. Francisco Coronado, el toro. Muy bien. Y ahora de la posición número tres, agárrese que nos vamos a la posición número dos. Si está en su tablete, pues, o su pata de gallina, pues, afiáncese. La posición número dos, aquí la tenemos. No necesita que le mencionemos el nombre. Denis Martínez. Denis Martínez, gran lanzador nicaragüense, llegó a las grandes ligas, llegó, se quedó y triunfó. En una etapa llega Denis Martínez en que no era cualquiera, no era cualquier hispanoamericano que llegaba a las grandes ligas. Tenía que demostrar que sí era realmente bueno para poder ganarse un lugar en las grandes ligas. Y Denis Martínez lo demostró y por muchos años ahí puso el nombre de Nicaragua en alto. Así que ahí tenemos a Denis Martínez. Y ahora, pues, pasamos a la posición número uno. La posición número uno se la hemos asignado. Ahí tenemos a Alexis Arguello, indiscutible. La posición número uno para este caballero deportista, Alexis, que en esa posición creo que es inamovible. El número uno siempre será para él. Gran atleta, gran deportista, disciplinado. Cuando perdió, cuando perdió su primera oportunidad por el título mundial pluma frente a Ernesto Yato Marcel, recordamos la actitud de él. Seguir adelante, seguir entrenando fuerte hasta conseguir su sueño. No que muchos, pues, como seres humanos, débiles, frágiles, no todos son perfectos, pues, ante una derrota se desaniman y ya no siguen. Alexis demostró, le puso más corazón, más entusiasmo y logró al poco tiempo, después de perder con el ñato Marcel, lograr vencer a nada menos que al gran Rubén Olivares, el Púas, campeón mundial pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Muy bien, amigos, así que hemos dado a conocer, pues, nuestra lista de los 10 mejores atletas deportivos en la historia de los deportes en Nicaragua. Esperamos, pues, que te haya gustado el video. Si te gustó el contenido, repetimos una vez más, danos un like y suscríbete a nuestro canal, Prinza Polka USA. A todos nuestros jóvenes amigos de 50, 60, 70, 80 años y más, también le damos las gracias. Guarden ese pato de gallina, cuídenlo bien, que vamos a traer más cosas para que usted la saboree, la disfrute. Un abrazo fraterno, a pocas horas de la noche buena, le deseamos bendiciones, que el niño Dios los colme de salud, prosperidad y, sobre todo, mucha paz. Hasta luego.